El gigante de las comunicaciones China Telecom despliega sus servicios a lo largo de Kenia, ayudando de esta forma a mejorar la educación en las zonas rurales del país. Tenemos los detalles. Responsables de China Telecom han visitado una escuela remota de la localidad de Suswa, en las tierras Masai de Kenia, con el objetivo de fomentar y apoyar iniciativas de educación. La falta de material básico como libros, lápices, toallas sanitarias o equipamiento deportivo ha frenado el correcto desarrollo de la educación en la escuela primaria Olgumi. A lo largo del último año, China Telecom ha ofrecido soluciones en el protocolo de Internet y ha trabajado en el establecimiento de un vínculo de información que planea conectar el África Oriental con Europa y la región Asia-Pacífico. China Telecom tiene una enorme responsabilidad social y buenos resultados económicos, así que pensamos que debíamos hacer algo para ayudar a estos niños, para que puedan disponer de libros y de un buen ambiente para aprender. La donación nos ayudará a aumentar el índice de pupitres y libros. Nos hacían falta muchos libros. Ahora los niños podrán leer, estudiar y escribir y conocer las sílabas con la ayuda de un profesor.